A ver, buenas noches chicos, continuamos con la clase de física, ya hoy día vamos a ingresar a un nuevo mundo, a ver, una parte de la física, ¿no?, y la que viene también, en la cual va a analizar, va a analizar, ya, todo el aspecto que nosotros podemos visualizar en nuestro contorno, nosotros estamos en constante movimiento, ¿cierto?, aunque nosotros permanezcamos quietos acá, profe, estoy inmodio, no, 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 tú, tú estás inmodio, mirando el pulato, lo que estamos, te estoy explicando, ya, tú estás inmodio, pero, pero, la tierra, nuestro planeta, está moviéndose, pues, tú sabes, por teoría, que está, ¿no?, girando, 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 y, de paso, avanzando, ¿no?, está avanzando, nuestro planeta de tierra está así, ¿no?, alrededor del sol, entre comillas, ¿no?, así, acá está nuestro planeta, y avanza, ¿no?, alrededor del sol, y, y además gira, 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 ¿está bien?, eso lo tienes muy claro tú, porque te han explicado un montón de veces, ahora, mira, ¿no?, ya, entonces, mira, o sea, la tierra está moviendo, por ende, nosotros, profe, también estamos en movimientos, no se nota, no se nota, ¿por qué?, porque, de repente, la tierra es grandazo, bueno, grandazo, inmenso, ¿cuántos kilómetros tendrá?, ¿no?, pero nosotros, lo que avancemos, avanza es un metro o dos metros, comparación a kilómetros es una comparación que se desprecia, ¿no?, entonces, dependiendo de la persona, dependiendo de la especie, dependiendo a qué se hace referencia, ¿no?, se compara, dependiendo a qué se compare o a quiénes se se comparen, podemos llamar, ¿no?, partículas, nosotros, sinceramente, somos partículas, en comparación a la tierra, ¿está bien?, listo, nosotros somos consumos de partículas, ¿por qué, profe?, porque tú caminas un metro, en cambio la tierra avanza como miles de kilómetros, o sea, uff, una inmensidad, ya, profe, entonces, es dependiendo de la referencia, conclusión, conclusión, todos estamos en movimiento, todos, todos, todos nos movemos, aunque parezca no nos movemos, estamos moviéndonos, ¿está bien?, estamos moviéndonos, porque la tierra también, la tierra se está moviendo, entonces, nosotros también nos estamos moviéndonos, ¿está bien?, listo, entonces, conclusión, vuelvo para la redundancia, conclusión, todo ese sistema, todo lo que se mueva, la física también lo estudia, ¿ya?, la física estudia eso, entonces, mira, a eso, pero solamente va a enfocarse la física a todo movimiento, a todo movimiento mecánico, ¿ya?, movimiento mecánico, nada más, ¿ya?, todo lo referente a eso, movimiento mecánico, listo, a eso se va a analizar, ¿no?, ya no va a irse mucho más allá, ¿no?, todo lo que tiene que ver al movimiento mecánico, nada más lo va a analizar, ahora, mira, se ha dibujado a una persona, y esta persona, así como nosotros, está viendo un mosquito, o una mariposa, o un insecto, está volando, así como volamos, como ves tú siempre, está volando así como que medio raro, entonces, esa persona, nosotros, cuando vemos a un mosquito volar, todo este azul que estoy colocando ahorita, todo este azulito, ¿ya?, todo esto, todo este azulito, es lo que ha recorrido ese mosquito, o ese insecto, es un mosquito, entonces, mucho cuidado, ya, entonces voy a colocar acá, espacio, este es un espacio que ha recorrido, ha recorrido ese espacio el mosquito, listo, ¿está bien?, ya, ese es un espacio que ha recorrido ese mosquito, profe, esa es una parte, ahora, ese mosquito, ahí, desde ese punto, desde ese punto avión, hasta ese punto besito, digamos, ha, se ha demorado algo, ha pasado tiempo, bien, entonces, podemos decir, que ha pasado tiempo, aquí no te explico, así como, no me entretúan, consigo los peores, como las paladitas, ha pasado tiempo, profe, para que vaya de este lugar, a este lugar, listo, ahora, profe, a ver, profe, a ver, profe, ha pasado tiempo, para ir de este lugar, a este lugar, pero, profe, ¿qué hubiese pasado, si este mosquito hubiese cortado camino?, ¿cómo cortado camino?, fácil, profe, acá comenzó, y acá terminó, o sea, corta camino, si es que va así, pues, o sea, no va paseando, sino que va a dejar de rojo, ya, a este vector, que acabo de poner, de rojo, a este vector, se le llama, desplazamiento, desplazamiento, mucho cuidado, no confundir, lo que recorrió, con el desplazamiento, son dos cosas distintas, por si acaso, ¿está bien?, me entiendo, profe, ¿cómo es eso?, a ver, tengo una persona así, comienza acá, y termina acá, lo que recorre esta persona, es todo lo que ha ido, pues todo esto, pero eso es lo que recorre, pero su desplazamiento, si es que te piden calcular, solamente subir el inicio, con el final, ya no harías todo esto, el desplazamiento sería inicio, final, ese vector, nada más, son cosas distintas, ¿sí, ves?, entonces, no confundir, por favor, recorrido o espacio recorrido con desplazamiento, ¿ya?, es, ahora sí, profe, vamos a la acción, profe, porque ya mucho, ya, 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 yo quiero saber cómo es, cómo se nos son los problemas, ¿no?, que se van a resolver, profe, ¿ya?, yo quiero saber cómo se resuelven los problemas y toda esa cuestión, ya, vamos a la acción, libro, comenzamos con el libro, ¿ya?, a ver, iniciamos, iniciamos, ahí está, ya, a ver, a ver, a ver, ahí está, uno, calcula el recorrido de la esfera en cada uno de los casos que hay desde A hasta B, hasta B, o sea, este es A, y tu esfera acá es B, ha recorrido así, fácil, el recorrido, ¿no? Ah, profe, el recorrido usted me dijo que es todo eso lo que ha transitado, profe, ha transitado cuatro más el otro que es tres, o sea, su recorrido sería siete metros, y nada más, cuatro, dice, calcula el recorrido cuando te dan de esa figura, uff, un regalazo, ¿no? El recorrido hemos quedado, profe, todo lo que pasea, todo lo que pasea, ¿cuánto es todo lo que pasea? Dos más dos más dos, dos más dos, porque la pelotita va a ir así, y eso sale seis metros, claro, seis metros, y nada más, ese es el recorrido, ¿ya? Eso es el recorrido, continuamos.